¿Qué es lo primero que hará cuando acabe el confinamiento? Besar, besar, dar besos a todas las personas que ahora no puedo besar. Tampoco nos vengamos arriba con tantos besos luego, ¿eh? Y besar a todo Cristo, a todo Dios. No exageremos, que tampoco tenemos tantas, tantas ganas de dar besos. Es verdad, eso es verdad. Caer a ser, menos sensiblería y más quedarse en casa, lechín.